...del cual les contarán ellos con más detalle, están con nosotros Juan Miguel Villegas, David Guzmán y Gloria Estrada, ellos les van a contar luego la dinámica del taller, la metodología y lo que les quiero decir es los incentivos o los estímulos que se van a entregar como parte de esta actividad mañana sábado por la nochecita son para el primer puesto, un set de altavoces envolventes de 5.1 marca Logitech, los libros El jorobadito y otros cuentos y aguas fuertes porteñas de Roberto Ars, el segundo puesto gana el mismo set de sonido envolventes 5.1 y el libro El juguete rabioso y el tercer puesto gana el libro El juguete rabioso y Long Tail que es un libro interesante sobre social media y social media, bueno ya ustedes les explicarán a ellos como las condiciones y la dinámica del taller, bienvenidos. Bueno bienvenidos a de la microficción periodística y otros engendros o de cómo divertirse informando, qué es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro proyecto web. Entonces, les queremos como recordar por qué estamos aquí y cuál es el objetivo de esta charla y de este taller. Nuestra convicción es que con unas herramientas muy simples que ofrece el periodismo, unas herramientas que podemos usar de una manera muy práctica, muy simple, casi como fórmulas, podemos dar cuenta de cualquier área de la experiencia humana. Lo hemos comprobado porque de hecho pues somos tres comunicadores sociales periodistas, algunos con mayor o menor exposición directa a medios masivos, a revistas, periódicos, medios alternativos, pero decidimos como un acto de fe en el periodismo, en la literatura y en lo que queremos hacer de nuestra profesión, que queríamos hablar y contar y narrar las cosas más simples del mundo. Queríamos salirnos de la agenda informativa, queríamos evitar los temas noticiosos, los temas, las chivas, estar detrás de informaciones importantes y trascendentes y queríamos buscar un estado en que el periodismo pudiera ser placentero, pudiera ser tranquilo, pudiera ser una experiencia de goce de una profesión. El objetivo del taller es contagiarles un poco eso, que nosotros muchas veces estamos metidos en la rutina de trabajo, en la rutina informativa, en la rutina de caminar una ciudad y pasamos por alto montones de detalles, que con el ejercicio que hemos hecho nosotros en Agencia Pinocho hemos vivido como una especie de transformación un poco en la manera de existir y de vivir en nuestros entornos, que nos damos cuenta que cualquier hecho, cualquier persona, cualquier situación por mínima que sea, puede ser digna de ser observada con mucho detalle, puede ser digna de ser contada a partir de cualquier cosa que nos atraiga, podemos encontrar como el hilo, el hilo de un saco que se puede ir jalando y se va desmadejando un hilo largo, largo, largo que se va convirtiendo en una historia, a partir de cualquier pista, de cualquier cosa que nos interese. ¿Qué queremos? No queremos contagiarlos solamente de que vivan la ciudad de otra manera y de que observen de otra manera, que es lo que hemos logrado. También en cualquiera que sea el área de su trabajo, de su experiencia, que tengan claro que con algunas herramientas muy sencillas pueden contar de manera rigurosa, de manera simple y seca, lo que ustedes quieran darle cuenta a otras personas. Antes de seguir, les contamos un poco para los que no conocen qué es el proyecto Agencia Pinocho, creció, Agencia Pinocho nació en noviembre de 2006 como un grupo de Facebook, simplemente como un juego para que colegas periodistas pudiéramos inventar noticias. Se llamaba, Pinocho es un reportero, periodismo fantástico. Entonces la idea era inventarse noticias, pues hacer lo que nunca hacemos, los periodistas siempre estamos contando los hechos, las cosas tal como son y creamos un grupo para inventarnos. La idea cayó mucho en la fantasía, en la exploración de la fantasía. Entonces eran un montón de historias en las que aparecían superhéroes en las calles de las ciudades y historias que luego cuando vimos a dónde nos conducía ese ejercicio de inventarnos un poco las historias, nos dábamos cuenta que se parecían mucho a muchas historias que de hecho aparecían en los medios. Gente que se tragaba objetos, gente que consumía cosas inverosímiles, gente que tenía visiones en alimentos, apariciones. Y cuando veíamos que nos llegaban ese tipo de noticias, que se parecían tanto a las noticias amarillistas, dijimos, pues la verdad es que no estamos haciendo mayor cosa, estamos contando cosas que por su misma naturaleza serían noticias. Decidimos, tratando de resolver ese enigma, concentrarnos en algo que fue como un chispazo, bueno, contemos lo que no tenga ningún interés noticioso, no contemos que se apareció la Virgen en no sé dónde, sino que de pronto alguien en su comida, en lo que se está comiendo, vio la cara de su exnovia, pues algo como que sea más psicológico, más sutil, alguien tuvo una idea mientras se cepillaba los dientes, alguien decidió hacerle una llamada a su abuela tarde en la noche simplemente para decirle, cosas que no tengan ningún interés noticioso según los cánones tradicionales, contémoslo como si fuera. Y ahí nació Agencia Pinocho, ahí cambiamos lo de periodismo fantástico y creamos el concepto de microficción periodística. Micro, porque los temas son lo más simples del mundo. Ficción, porque hacemos ficción, pero sobre lo que puede ser real, sobre lo que puede parecer verdad. Y periodística, porque usamos las herramientas y el lenguaje del periodismo. Tampoco es que hayamos descubierto con esta propuesta, digamos que no nos inventamos el concepto de usar el periodismo para contar lo simple. Lo original estuvo en contar como noticia, con rigor y de una manera sistemática y cotidiana, esas historias. Pero reconocemos una tradición que hay en Latinoamérica y Colombia de gente que ha tratado de llevar a las páginas de los diarios temas que sean más divertidos, que sean menos noticiosos y que tengan una buena dosis como de goce literario. Queríamos hablarles de dos ejemplos que para nosotros son como ídolos en lo que hacemos. En Latinoamérica está la figura de Roberto Arlt, en Colombia está la de Luis Tejada. Roberto Arlt en Argentina fue un cronista publicado en el diario El Mundo, era una especie de estrella del periodismo argentino en su momento. Tenía una columna que se llamaba Agua Fuertes Porteños. Y muchas personas compraban el periódico solamente por sus columnas. Y alguna vez se lo llevaron para otro medio y sus lectores se fueron en manada para allá. Porque ¿qué hacía? Era un observador tranquilo de la ciudad que le contaba a la gente lo que más o menos sabía, pero se lo contaba con otro lenguaje. Y raro, a veces comentaba noticias del día, pero a veces simplemente era lo que se atravesó en su vida diaria caminando por Buenos Aires. Entonces hablamos un poco de que nos movemos, cogiendo un título de Roberto Arlt y de Luis Tejada, que nos movemos un poco entre el placer de vagabundear y la biografía de la corbata. Todo lo que hemos creado a partir de este concepto de periodismo, creatividad y vida cotidiana, gira siempre en torno a lo mínimo, a lo simple. Lo hemos explorado con otros formatos, no solo el de noticia, que es la microficción periodística, sino que tratando de hacer por ejemplo una versión de lo que era la crónica, creamos el cuento sin ficción, una especie de crónica que se construye con reportería, con entrevistas, con libreta en mano, con lapicero, caminando y recorriendo, pero contaba como un cuento, un poco un cuento infantil o un cuento adolescente. No vamos a decir que hubo ojo el de Uruguay, porque eso es noticia. Entonces hemos explorado ese concepto en muchas dimensiones y por eso nos gusta esto de la biografía de la corbata, tenemos una sección que es de opinión, en la que digamos que sí, nuestro maestro ahí sería Roberto Art por lo que hace. Vamos a leer un poco, les queremos leer un poco de lo que dice Roberto Art sobre el placer de vagabundear, que es una manera muy bonita de darle otra dimensión al periodismo, y darle otra dimensión a la existencia en cualquier ciudad, en cualquier lugar en el que estemos. Si quieren ir siguiendo la lectura, dice, estos son extractos de esa columna, se llama El placer de vagabundear, dice, comienzo por declarar que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador. Ante todo, para vagar hay que estar por completo despojado de prejuicios y luego ser un poquitín escéptico, escéptico como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llaman menean la cola, pero en vez de acercarse se alejan poniendo entre su cuerpo y la humanidad una respetable distancia. Este es el párrafo que más me gusta y es inspirador, pues de verdad que cualquier periodista que, cualquier periodista o viajero, tiene mucho que aprender de esta, como es como una declaración de principios. Para un ciego, de esos ciegos que tienen las orejas y los ojos bien abiertos inútilmente, nada hay para ver en Buenos Aires, pero en cambio, qué grandes, qué llenas de novedades están las calles de la ciudad para un soñador irónico y un poco despierto. Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos, cuántas historias crueles en los semblantes de ciertas mujeres que pasan, cuánta canallada en otras caras. El profeta ante este espectáculo se indigna, es un poco como las personalidades de quien hace periodismo, o de quien recorre un lugar. El profeta se indigna, el sociólogo construye indigestas teorías, el papanatas no ve nada y el vagabundo se regocija. Entendámonos, se regocija ante la diversidad de tipos humanos, sobre cada uno se puede construir un mundo. En fin, los que llevan escritos en la frente lo que piensan, como aquellos que son más cerrados que adoquines, muestran su pequeño secreto, el secreto que los mueve a través de la vida como fantoches. Bueno, dice que cuando se vagabundea, y se vagabundea con ese placer, del espectador se ahuyenta el afán de viajar. Esta es la frase realmente a la que me refería ahora, con lo que se puede resumir un poco, qué es viajar, qué es hacer periodismo con el corazón, qué es, he llegado a la conclusión, de que aquel que no encuentra todo el universo, encerrado en las calles de su ciudad, no encontrará una calle original en ninguna de las ciudades del mundo, y no las encontrará, porque el ciego en Buenos Aires es ciego en Madrid o Calcuta. Entonces nosotros tratamos de, tratamos de hacer eso, como, maravillarnos como viajeros en lo que tenemos alrededor, y en cualquier tema, cualquier cosa que queramos contar, podemos asumir esa actitud de vagabundos, de desprevenidos, de disfrutemos lo que tenemos al frente, y nos puede conducir a, a hallazgos sorprendentes. Luis Tejada, lo llamaban el príncipe de los cronistas colombianos, él escribió en El Espectador, murió de 28 años, pero leerlo es como leer a un sabio de 50 o 60 años, realmente por la calidez, por la pulcritud del lenguaje, es como un… tiene una selección de crónicas que se llama Gotas de Tinta, está publicada muy escasamente, se encuentra en bibliotecas, no conozco una edición comercial reciente, hay una selección de lo mejor de Luis Tejada, reciente, pero no Gotas de Tinta, que está como lo mejor. La biografía de la corbata, como un ejemplo de que el razonamiento, los argumentos, la observación, se pueden poner al servicio, de cualquier cosa por simple que sea, es muy cercano a la literatura, pero no es ficción, es un poco como expandir la experiencia de un lector, de un lector de diarios, de un lector de medios, como expandir ese concepto de lo que es el mundo, que los diarios lo suelen hacer tan reducidos, nos limitan a lo que es urgente, y es bueno que en medio de toda esa oferta, haya alguien que le abra a uno la mente más allá, que no tenga que estar todo, pues ir a los libros de poesía, de cuentos de literatura, bueno que los medios nos cuenten la realidad, sin abandonar los hechos, la observación y el gozo. Entonces esto salía publicado en las páginas del Espectador, y decía Luis Tejada, ¿cuándo podré escribir un largo libro, minucioso sobre la psicología de las ropas? Me obsesiona la idea de hacer, en un estilo expresivo y sincero, la biografía de esa humanidad silenciosa, hueca, cálida, que pasa la existencia colgada a los roperos, expuesta en las vitrinas, sumida en los escaparates de los montepíos, o adherida a los hombres, como una segunda personalidad envolvente. Las ropas son un molde de humanidad, o una humanidad vacía, que plagia y se asimila a la vida, y la forma de la otra humanidad. Cada hombre tiene un segundo cuerpo, en ese vestido completo, que ya se colgaba en la esquina de la alcoba. Algún día, provista ya de una vida propia, de una verdadera vida propia, se pondrá en marcha por sí sola, esa doliente muchedumbre de gentes en potencia, que son los trajes de los hombres. Les leo este último párrafo de la corbata. Yo quizá, he empezado a observar algunos indicios, de la presencia de ese fenómeno inusitado, pero verosímil. Hace cierto tiempo, estoy estudiando con cuidado, la psicología de mi corbata, sus costumbres, su manera de ser, su genio, en fin, y de pronto me asalta la idea, de que esa corbata, pueda llegar a adquirir un alma independiente, pueda llegar a construir, un organismo intrínseco, con vida animal propia, autónoma. Bueno, el último. Mi corbata es una vieja tira de seda, que ha ido alargándose y puliéndose, haciéndose sutil y dúctil, con el tiempo y con el uso, y el contacto continuo, la existencia perenne junto a un hombre, la ha espiritualizado un poco, le ha dado cierto calor de alma, podría decir que mi corbata casi vive. Luego empieza a decir, como la corbata a veces se le pierde en la habitación, y aparece entre el colchón y la pared, o a veces aparece en el lugar menos pensado del ropero, pero es como esa invitación a la razón, la observación, las técnicas del periodismo, o la actitud del columnista de opinión, se pueden poner al servicio de cualquier tema. Nosotros, ¿qué proponemos? Romper un poco esos moldes, conociendo muy bien cuál es como la teoría periodística. Bueno, ¿qué dicen los cánones? ¿Qué es una noticia? Pues, ¿cómo se define, por ejemplo, en el manual de redacción del diario de mayor circulación en Colombia, que es el diario del tiempo? La noticia es lo nuevo, lo que tenga novedad, lo que es inédito, lo improbable, la categoría de improbabilidad. Mientras más difícil es que suceda algo, más noticia es, el interés, mientras a más personas los afecte, mientras a más personas les incumba, o los toque, más se expande el tamaño de la noticia, mientras más cerca, y más reciente es, mientras mayor curiosidad despierte, y mientras más personas se identifiquen con ese hecho. Eso dice el tiempo, y nosotros, pues digamos que, aplicándole esto al concepto de Agencia Pinocho, tal vez nos vamos en algunos momentos por lo curioso, y en la mayoría de los casos por la empatía. Buscamos realmente, en la vida cotidiana, cuando se cuenta con precisión, nos identificamos con la persona que tuvo un accidente, un tropezón, con el que vio pasar a alguien que le gustó y nunca más lo vio, con el que se quedó mirando una ventana, alguien colgando la ropa, pues son cosas que en cualquier momento, la atención se puede desviar a cualquier punto, y nos identificamos con eso. Son hechos tan simples que, que no cumplen, digamos que, no vamos en la línea del periodismo clásico, otros manuales de periodismo hablan de la misma actualidad, por poner un ejemplo, aquí cercano, ¿qué sería actualidad? Un perro mordió a Rule esta mañana, Rule es David, eso sería, digamos, noticia hoy para nosotros, y no hace cinco años un perro mordió a Rule, la proximidad, un perro mordió a mi vecino, y no un perro mordió al hijo de un pescador del norte de China, mientras más se aleja de mí, menos noticia es, porque nosotros buscamos esa identidad en los relatos, a través de lo que nos une a todos. Prominencia, un perro mordió a Juan Manuel, cualquier Juan Manuel, hay muchos Juan Manueles para que escojan. Curiosidad, es el clásico ejemplo en las facultades de comunicación, cuando no es noticia si un perro muerde a un hombre, pero si un hombre muerde a un perro, es noticia. Entonces, Juan Manuel mordió a un perro, sería lo curioso. El conflicto, Juan Manuel demandó al perro, y el perro negó las acusaciones. El suspenso, Juan Manuel lleva ocho días difamando al perro. Emoción, Juan Manuel se enamoró del perro, y consecuencias, Juan Manuel ha decidido convertirse en perro. Eso dicen los manuales de estilo, el manual del país, el manual del tiempo, nos dan una clave muy esquemática, sobre lo que es noticia. ¿Cuál es el valor de la noticia? ¿Por qué consideramos que es una herramienta valiosa saber escribir noticias con el lenguaje escueto, claro y seco del periodismo? Porque nos permite informar sin filtrar directamente la opinión que tenemos de ese tema, sin mostrar el apasionamiento que tengamos, dejando de un lado todas nuestras fobias o pasiones hacia un tema, poniéndolas en el campo de lo neutral. Y eso es una información seria, que nos sirve para cualquier cosa. Miguel Ángel Bastenier, que era subdirector del diario El País de España, en un manual de periodismo que tiene, que se llama El Blanco Móvil, habla del género seco, como un género informativo, realmente no es un género, sino un lenguaje, una manera de contar, que va más allá de escribir sin adjetivos, que es lo que muchas veces se le pide a los narradores, traten de limitar los adjetivos, va mucho más allá y es hablar con hechos. Es útil para el que tenga un blog, es útil para el que hace boletines, para el que hace comunicados, incluso para el que quiere opinar de una manera mucho más fuerte. ¿Qué dice Bastenier? Todos tenemos una opinión, todos nos formamos opiniones sobre cualquier tema, sobre la nueva novia del hermano, o sobre la ministra de medio ambiente. Todos nos formamos hechos, pero si queremos contarlos, sin decir qué vieja tan rara, más bien vamos a describir exactamente por qué es extraña, o por qué la ministra de medio ambiente nos parece idónea o no idónea. Entonces, es buscar los hechos. Uruguay está en la semifinal parece. Ponía un ejemplo de lo que sería el lenguaje con lenguaje, género seco y el lenguaje en el que se desliza la opinión, las fobias o la posición que tenemos frente a una acción. Y es, no estaría permitido escribir en una noticia, la multitud corrió despavorida, o por ejemplo, la multitud estalló en euforia. Es más fácil decir, los gritos de cientos de personas sonaron al mismo tiempo. Entonces, estamos generando imágenes, ciñéndonos a lo que hemos presenciado, dando cuenta de eso para construir un hecho más verosímil, más firme y más sólido como información. Lo que llama género seco, lenguaje informativo clásico, convencional, y es útil. Es útil siempre que queramos dar cuenta de algo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, cojamos esta herramienta que nos da y convirtámosla en algo creativo. Nosotros no queremos estar en una sala de redacción todo el tiempo. Veamos cómo podemos empezar a explorar estas herramientas para lo que nos soñamos. ¿Qué hicimos? Cuando decidimos dejar de lado la microficción, o no dejar de lado, sumarle a la microficción otros formatos, dijimos, escribamos cuentos investigados, escribamos poemas reporteados. Y los resultados se han ido evolucionando, algunos más rápido, otros más lento, pero nos hemos dado cuenta que sí, cualquier escritor, cualquier poeta, cualquier opinador, cualquier politólogo, puede enriquecer su profesión yendo un poco a los hechos. Vamos a los hechos, vamos a observar con libreta en mano, y con actitud curiosa, de qué estamos hablando y por qué queremos hablar de eso. Bueno, digamos que un ejemplo de noticia breve, convencional, extraída de EFE, que es la agencia española de informaciones, una reciente de ayer, vamos a ver, como para ver claramente eso del género seco, y lo de la importancia de resumir una historia en una frase, que eso es un buen título, un buen título informativo es una historia contada en una frase. Cuando se es periodista novato o cuando se trata de escribir desde la pasión, ¿alguien me puede contar cómo va el partido? ¿Cómo van? ¿Quién gana? Bueno, volviendo a lo que no es noticia, bueno, entonces, digamos que el titular perfecto o la historia, digamos que el micro relato perfecto, tienen, son gemelos, porque son una historia en una frase casi sin comas ni ningún signo de puntuación de por medio, rara vez hay signos de puntuación, una micro historia de EFE, una avería deja sin agua a 60 mil sevillanos en medio de temperaturas de casi 40 grados, uno leyó eso y ya se hizo la imagen clara de una situación social que afecta a muchas personas, son 60 mil personas sin agua en medio de mucho calor, ahí hay un micro relato y cuando se va al texto no se va a encontrar, estamos preocupados por la tragedia que están sufriendo, la que está sufriendo la comunidad sevillana expuesta a los rigores de la sede en medio de uno de los más inclementes veranos, no, se dan los hechos, una avería por las obras del AVE, ¿qué es el AVE? ¿qué es? bueno, el tren, una avería en el, por las obras del tren de alta velocidad han provocado la rotura de la conducción principal del agua en la comarca de Las Cabezas de San Juan, Sevilla, lo que ha dejado sin suministro a unos 60 mil habitantes durante algo más de 24 horas mientras se registraban temperaturas cercanas a los 40 grados, la avería se produjo en torno a las 14 horas de ayer y se prevé que esté solucionada completamente esta tarde para los 21 mil abonados de las localidades afectadas, se citan los nombres de las comunidades, ha informado a EFE un portavoz del consorcio de Huesna, empresa encargada del suministro en la zona, ¿cuáles son las características? por un lado, nos da cifras, nos da datos, nos habla de magnitudes y la información importante, digamos que para el lector que es bueno y cuándo van a dejar de sufrir, se prevé que está solucionada para esta tarde, para la, a ver, que esta misma tarde esté completamente solucionada, ¿quién lo dice? no lo dice el periodista, no se lo imaginó, atribuyó, una herramienta clave en el periodismo, entonces, ¿qué hizo el periodista para construir esta información? le pudo haber llegado un cable o un comunicado de la empresa del AVE o de la localidad del consorcio del Huesna, averigüe el dato de cuántas personas están afectadas y atribuyó la información a una fuente autorizada, entonces, ahí está como las mismas herramientas que usamos para contar, por ejemplo, veamos una noticia de la página, veamos una noticia que se generó aquí en el Campus Party ayer, que lo acusan de robarse Marranito en bar, entonces, ¿qué pasó? estábamos sentados en una mesa y empezaron a reírse de alguien que estaba en la misma hilera, a reírse, a burlarse, cuando alguien me dijo eso parece una noticia para ustedes, empecé a preguntar ¿qué pasó? no, es que un amigo llegó muy borracho ayer aquí y empezó a gritar que no, que lo hayan acusado de robarse un Marranito, casi no logran que les explicara cuál Marranito y por qué y por qué estaba tan indignado y después de una conversación de cuatro minutos, cuatro o cinco minutos, pues salió esta historia, anoche el señor Ricardo Martínez de visita en Bogotá, es nombre cambiado para proteger la dignidad de visita en Bogotá para asistir al Campus Party 2010, lo acusaron de haber intentado robarse una alcancía de Marranito en un bar de la zona T, según se supo Martínez había ingresado hacia cerca de una hora al puerco spin pop en compañía de un amigo y dos mujeres que habían conocido horas antes, pero cuando íbamos, bueno hay un error, una errata, ahí perdonan, cuando íbamos a pagar las viejas por ningún lado y nos tocó desembolsar como 150 lucas a nosotros, la aclaración de que lucas es miles de pesos, dijo el acusado, según declaró Ana Cortés, ahí empieza la ficción, eso no nos lo contó él, pero como tenemos que contar los hechos y a través de fuentes autorizadas creamos al personaje de Ana Cortés, la mesera del bar para que nos cuente esta información, abre comillas, el muchacho aprovechó un descuido de la cajera para coger la alcancía en la que estamos recogiendo plata para pagarle la operación a Blanquita, una perrita negra que aquí en el bar queremos mucho y que está muy enferma, exaltado, Martínez alegó que su intención jamás fue robarse nada y que simplemente había puesto su chaqueta y sus pertenencias sobre el mostrador, pero cuando las fui a coger otra vez no me di cuenta de que ahí debajo estaba el marrano, la verdad estaba muy prendo, prendo, contracción de prendido ligeramente ebrio, si va precedido de adverbios como muy o medio significa borracho, según confesó cuando del bar llamaron por teléfono a la policía huyeron corriendo y tomaron un taxi, eso es verdad, pues ahí digamos que hay como un 50% de verdad y cogimos los hechos que nos contó una sola fuente y los atribuimos a una segunda fuente para darle mayor verosimilitud, eso en la práctica real es una obligación del periodista, contrastar fuentes, conseguir más de una persona que le ayude a cerciorarse de que lo que cuenta es verdad, es como apoyarse en otra persona, bueno, ¿quién más puede autorizar esto? Bastenier, el mismo español decía que una de las maneras como más impunes de opinar es haciendo noticias, ¿por qué? cuando se habla de la objetividad o de la neutralidad en el periodismo, Bastenier decía eso no existe porque yo decido a quién entrevisto, cómo titulo y a qué fuentes secundarias cito, entonces, se pueden escoger, si yo cojo al amigo, si yo cojo al amigo de Martínez y le pregunto qué fue lo que pasó con toda seguridad, va a quedar mucho más libre de culpa, pero si cito a la mesera, es una persona implicada que se vio afectada por la acción de Martínez sea involuntaria o no, entonces, esa es como la invitación a que los que se quieran animar a hacer el taller de microficción, a escribir las noticias, a traer tweets, pues traten de hablar con la gente, muchas veces vamos por ahí caminando y vivimos un programa raro de computador, no nos animamos a preguntar qué era o vimos a alguien con un objeto extraño, eso es una de las licencias que da el periodismo y de las fortalezas que nos da, nos da la autorización como el pasaporte para preguntar, para ser curiosos con licencia, entonces, un periodista que no se atreve a preguntar, un periodista que se queda parado mirando, pues no va a ser un buen trabajo y muchas veces los mejores periodistas lo son a pesar de su timidez y se convierte en una manera de estar enfrentando todo el tiempo ese miedo a abordar a otra persona y a preguntarle más y por eso muchos tímidos son excelentes periodistas porque lo hacen con mucha diplomacia, con mucho tacto y muchas personas que son exageradamente extrovertidas, a lo mejor a veces asustan algunas fuentes y se cierran puertas, es una cosa de tacto, saberse acercar a alguien y preguntar. bueno, veamos como algunos clásicos de agencia Pinocho, noticias, pues como que han dejado su huella, bueno, el otro ejercicio que hemos hecho que ha sido también muy rico es el de cubrir eventos y cosas importantes a través de Twitter porque nos limitan a hacer esos micro relatos con solo el titular y una pequeña frase de alguno de los protagonistas, es como el periodismo llevado a su mínima expresión, es un título y algo que haya dicho un protagonista y se puede ir ampliando, se puede ir extendiendo hasta construir a partir por ejemplo de la micro historia de EFE de las 60 mil personas afectadas por la falta de agua, se puede escribir una muy buena crónica de cómo viven 10 horas sin agua 60 mil personas durante un verano muy fuerte y se puede escribir un excelente relato de varias páginas o se puede escribir un tuit, 60 mil personas aguantan sed en el verano más, en un verano fuertísimo. Entonces, bueno, vamos a otro clásico de agencia Pinocho. Bueno, o sea, yo creo que el que haya hecho una siesta de alguna manera se identifica con esto o si tienen familiares que hacen siesta, se despierta con la cara tallada, unas cosas mínimas que aparecen en la vida diaria en una casa. Luego de hacer una siesta vespertina, la señora Beatriz Henao de 58 años se despertó con el rostro tallado. Me quise recostar un ratico después del almuerzo pero me profundicé, así llamamos pues como a caer profundo. Es que quedé muy llena dijo el ama de casa. La zona tallada se ubica al lado derecho de la cara e incluye parte del cachete, la 100 y un poco de frente. Fui al lado a manos porque me sentí la cara caliente y en el espejo vi que tenía la colcha marcada con tobeatriz. La sobrecama tejida al crochet la había adquirido Alberto Cardona a su esposo. Abre dos puntos, abre comillas. La compré en el hueco, populoso centro comercial donde se encuentra de todo y a buen precio. Tiene unos relieves muy bonitos, mire cómo se ven patenticos en la cara de mi señora. Manifestó el jubilado de 62 años. Los esposos habitantes del barrio Robledo tienen la costumbre de hacer siesta. Como la idea es recostarnos unos minuticos pues no quitamos la colcha pero es que a mi señora ya le dio por quedarse roncando dos y hasta tres horas aseguró Alberto. Sin embargo Beatriz replicó puras exageraciones mis siestas también son corticas lo que pasa es que cuando como cilantro me profundizo sin querer. Concluyó. Dicen aquí en Colombia que almuerzo con cilantro es almuerzo para dormir. Ahí está digamos que esa misma pugna de una buena información pues están las dos versiones miren que cuando no hay entrecomillados el lenguaje no es coloquial casi se evita el uso de jerga de palabras muy propias de una región de un grupo entonces es como eso esa es como la cosa tratar de hacer muy serio sin importar de qué tema se habla tratar de hacer de hacer la tarea de preguntar contrastar hablar sin apasionamientos sin importar que el tema de que el tema dependa de nuestra vida o sea la cosa más banal del mundo bueno en el taller que haremos mañana hoy es digamos como una introducción los que quieran estar mañana en el taller y tratar de conseguir uno de los estímulos de sonido de libros pues también se vale traer fotografías nuestra digamos que nuestra versión de periodismo sin trascendencia sobre hechos mínimos en formato visual el primer paso fue la fotonoticia y bueno qué podemos hacer qué podemos hacer con una foto que sea sin que sea microficción sin que sea ficción fotográfica no queremos para no caer en hacer puestas en escena inventarnos situaciones pues hagamos noticias sobre lo que no es solo que sin ficción entonces comenzamos a hacer ejercicios de fotografía hay unos muy afortunados otros no ha salido pues de todo digamos como en el proceso podemos ver la de la que salió en Campus Party ayer los policías siguen Barça vs Inter en Xbox les quitamos aquí abajo estaba el número pues como de 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 identificación de los policías se lo borramos como para evitarles problemas 12 bueno qué se dice cuando se habla de fotonoticia dice el diario El País la fotonoticia consiste en una imagen que tiene validez informativa por sí misma se supone que hay que ver la foto y ya ah bueno ahí hay algo ahí hay algo que no me esperaba hay algo noticioso hay algo que me atrae y que me cuenta algo me tiene que contar algo esa foto no es una foto estética pues digamos que lo importante no era que brillaran más las letras de los chalecos o que se viera perfecto el marcador arriba lo importante es que se vean los protagonistas que están haciendo y que entendamos que ahí hay algo entonces por encima de la estética que ojalá estuviera y que debería ser y que en últimas forma y fondo pues son lo mismo o son igual de importantes lo importante es dar cuenta de algo entonces muchas de nuestras fotos son o un poquito desenfocadas a veces o el encuadre no es el mejor pero se cuenta una historia dice El País la fotonoticia consiste en una imagen que tiene validez informativa por sí misma sin una amplia información que la acompañe en estos casos el pie de foto podrá ser más extenso unas 15 líneas como máximo y llevará un título este no podrá superar una línea de composición todas nuestras fotonoticias también tienen eso del micro relato o sea una cosa compacta no es una alusión a por decir algo policías se gozan el fútbol porque eso puede ser de mil maneras tiene que ser una historia muy tiene que estar muy bien descrito paso a paso qué está pasando en esa historia nosotros creamos como un manual de estilo propio en Agencia Pinocho para contar bueno cómo son las fotonoticias que nosotros queremos entonces dice la fotonoticia de Agencia Pinocho debe ser natural sin puesta en escena tiene que ser real debe tener un titular y un pie de foto que complemente la historia que ya la imagen sugiere con éxito las fotos deben ser tomadas en sentido horizontal pues como para no perder la estética de la página siempre las tomamos horizontales al principio lo hacíamos algunas verticales pero no se veía tan bien la página entonces lo pusimos como una obligación ese ha sido como estos manuales de estilo soportan todos los géneros que tenemos como recibimos colaboraciones en microficción en fotografía en columna en cuentos sin ficción y en poemas informativas todos les creamos un manual como cualquier diario medianamente grande nosotros dijimos bueno para que esto esté controlado creemos un manual y nos hemos dado cuenta que es como parte como de la solidez de una propuesta cualquier tip cualquier persona que cree su propio medio que tenga su blog personal que tenga que dar cuenta de la información de una empresa o de cualquier proyecto que tenga si no tiene unas reglas muy claras no va a transmitir esa idea de que bueno esta gente siempre hace esto de esta misma manera hacen una promesa y la cumplen entonces bueno decimos como ya unas declaraciones de principios y de actitud las fotos deben retratar situaciones apinescas apín por agencia pinocho apín nada que pueda interesar a un medio masivo de comunicación se debe respetar la intimidad de la persona el buen nombre y el derecho a no querer ser fotografiado la fotonoticia debe tener trabajo de reportería donde hablamos con los implicados del hecho para cumplir con el deber de informar ¿qué le pasa a mucha gente que empieza a tomar fotografías comunicadores que toman fotografías en la calle que toman la foto y se quedan con el prejuicio se inventan una historia me vi una cosa curiosa pero no pasaron de ahí y están perdiendo la oportunidad de contar una historia mucho más firme y mucho más completa si algo llamó la atención y se hizo una fotografía sobre eso hacer el ejercicio de ir a contrastar lo que me imagino que es con lo que está pasando siempre es sorprendente y siempre enriquece entonces hacer la foto si es algo que está ocurriendo muy en marcha es válido se hace la fotografía o si uno cree que es algo que no afecta pues la dignidad de nadie si es algo que de pronto a mí no me gustaría ser fotografiado en esta situación pues se va y se le pregunta a la persona y una vez se hace la foto se habla con él es una conversación informativa ¿qué pasó? es como una serie de normas de cortesía y que enriquecen el ejercicio del periodismo y le transmiten esa idea de respeto a alguien estás haciendo un buen trabajo y estás teniendo en cuenta la persona que estás fotografiando y siempre van es lo que llamamos el pie de foto es como el complemento de esa pequeña historia muchas veces se nos va la mano porque tomamos una foto que nos gustó y comenzamos a investigar qué pasó en esa situación y nos encontramos con historias que quisiéramos poder contar en 3.000 4.000 5.000 caracteres nunca superamos los 1.000 en la microficción nunca superamos los 1.000 caracteres con espacios y en los pies de fotos que a veces se vuelven crónica al pie pero evitamos que sean muy largos nos damos cuenta que sí que se enriquece el trabajo de un fotógrafo de un reportero siempre siempre hablando y superando su prejuicio y contando la historia que es y no la que cree que pudo haber sido por eso no nos gustan digamos las fotos curiosas de los periódicos de personas que nunca tuvieron idea que les tomaron una foto y quedan un poco en ridículo qué problema hay entra bueno por respeto a esa persona voy y hablo con ella que me cuente su historia las fotos podrán ser retocadas levemente es decir para que mejore la calidad la calidad fotográfica no para alterarlas pero las preferimos puras y silvestres bueno digamos que no satisfechos con eso con eso de bueno contemos como noticia lo que no es y dijimos bueno qué más queremos hacer qué nos gusta del periodismo y nos gusta la crónica la crónica es como el como el amor platónico de los periodistas a los que les gusta la literatura siempre la quisieran hacer porque la crónica es montarse en un viaje hacer una buena crónica más que escribirla en lo que se goza es en el placer de conseguirla una crónica implica un recorrido conocer personas desplazarse en un espacio geográfico dedicarle tiempo y es lo que en lo que muchos periodistas cuando nos sentamos a hablar dicen que los periodistas cuando se sientan a hablar de la profesión siempre terminan hablando de plata pero los periodistas como que le ponemos el corazón a la profesión casi siempre vamos a dar a que buena la crónica que me escribí o que me quisiera escribir o que todavía no he podido hacer que la crónica es como esa ilusión de viaje de la magia en la escritura dijimos bueno no nos dediquemos solo a las pequeñas noticias que más que más quisiéramos hacer como quisiéramos ser como periodistas que fue más que crear un sitio novedoso impactante más que crear una cosa nueva más que sorprender queríamos encontrar algo que como queremos vivir todos los días detrás de qué al son de qué y decidimos bueno si queremos escribir crónicas no hagamos la crónica convencional la crónica convencional cuando se leen crónicas en los periódicos todavía tienen mucho la carga del periodismo informativo del género seco o sea a veces se va perdiendo un poco la fuerza del lenguaje y se cae en muchas fórmulas un poco también por el afán de escribir entonces pues se encuentran demasiadas fórmulas como la trillada de nunca imaginó que esa mañana o nunca imaginó que esa tarde o cuando era pequeño don Luis aún no tenía idea que 30 años después o su papá fue el primero que le entregó una máquina de coser se cae mucho en esas fórmulas que dijimos bueno tratemos de de hacer crónica y desliguémonos de eso cómo podemos crear una crónica nueva hicimos experimentos y llegamos a la idea de ahí viene lo de otros engendros mezclar los cuentos el tono de cuento un poco cuento infantil con el con las herramientas de la crónica es decir sin perder eso de vamos a recorrer un lugar vamos a conocer personas nuevas vamos a preguntar lo que nos está a satisfacer curiosidades escribamos de otra manera y creamos el cuento sin ficción tiene ahí esta sección en teoría se actualiza cada semana a veces incumplimos la labor porque para ser sostenible este proyecto hemos tenido que hacer otro tipo de trabajos todos a partir de esta idea y a veces aflojamos un poco pero estamos digamos que en el proceso de consolidación de no querer desligarnos de esto estamos encontrando un modelo en que podamos trabajar a seguir haciendo lo que nos gusta y que los otros tipos de trabajos que resultan personas interesadas en que trabajemos para ellas no sean lo que nos absorba nuestro tiempo y más bien generar empleo y nosotros dedicarnos a lo que más a lo que nos apasiona sin perder el control creativo y como la línea editorial entonces creamos el cuento sin ficción los invitamos a que exploren esa sección pero podemos leer unas apartes de alguno ese fue el primer cuento sin ficción ah bueno uno de los primeros se llama ocho pares de zapatos cuelgan de los cables de la luz cuelgan de cables de la luz entonces pues bueno utilicemos las fórmulas del cuento clásico para niños había una vez había una vez un par de cables que solo servían para transportar energía eléctrica o para que los pájaros se pudieran posar en ellos a existir y picotear el tiempo y así pasaban sus días negros gruesos y apretados el uno contra el otro cruzando la calle en perpetua diagonal de poste a poste en lo alto de una esquina del barrio Sevilla de Medellín hasta que el fútbol les cambió la vida de las casas vecinas salían niños de 10, 12, 13 años a azotar balones contra el pavimento de la calle o los costados de la estación hospital del tren libraban batallas de 6 contra 6 o 7 contra 8 que algunos días de vacaciones llegaban a extenderse hasta más allá de la medianoche y de tanto azotar la calle a punta a golpe de puntazos y gambetas la guerra iba dejando sus heridos zapatos de suela bien labrada iban quedando reducidos a despojos de boca hambrienta y caras inferiores convertidas en superficies parejas y sin el más mínimo agarre tenis pizahuevos y zapatillas para cabalgar patinetas o driblar en canchas de baloncesto iban siendo doblegadas perforadas desteñidas rasgadas de tajo sin embargo no fue el basurero su destino ni los pies ansiosos de algún callejero descalzo porque alguien tuvo el tino de despedirlos con grandeza y hacerles un homenaje digno de sus servicios prestados ató entonces los cordones de un zapato al otro y así como boleadoras con la lengua al viento los arrojó con destreza por los aires en dirección a los cables de la luz y logró colgar el primer par de una larga saga de zapatos colgados en los cables que sobrevuelan la esquina de las calles 67A con carrera 51A todo esto es reportería no nos estamos inventando nada ese tono un poco empalagoso del cuento o tierno o como se quiera llamar hoy quien decide alzar la vista por esos rumbos en dirección al cielo verá posados entre él y las nubes los zapatos verdes y destrozados en la punta de Enzo Ibrahima Andrés un delantero goleador los negros de Borrego gran arquero con un hueco en el meñique los botines blancos de Mateo trompetista y volante diestro hechos polvo los de Juan Diego guitarrista eléctrico que aún parecieran dignos de otros meses sobre el suelo los grises plateados y con la suela colgando de un hilillo de Cristian delantero y habilitador certero o un par con un pequeño hueco en una de sus suelas por el que pasa el cordón que atado a un ojal de su gemelo les permite permanecer colgados parejas de pájaros pendiendo boca abajo casi y hoy son ocho pero han llegado a ser 15, 20 porque a veces alguien decide descolgar un par como si fueran mangos arrojándoles objetos contundentes o colgar uno nuevo como Daniel Federico Alzate Bastidas un clarinetista y cuidapalos de 11 años al que muchos llaman papeleta otros tantos Kiko y un solo amigo Big Corion cuyos tenis marca Fisher Shore ya se descosen se rasgan se vencen buscan la ruta del cielo estación cableado eléctrico entonces digamos que eso fue dos horas de conversar con niños por ahí en una calle preguntarle a los vecinos ese montón de zapatos que hacen en esos cables allá colgados porque tantos porque todos rotos son de alguien de aquí o es que alguien que pasa los tira y empezamos y bueno donde viven los niños que juegan con esto por allí en la esquina bueno vamos a buscarlos este llamó a un amigo llamó a otro amigo y se pudo haber escrito como una crónica convencional con un lenguaje mucho más seco y nosotros decidimos hacerlo así como experimento lo que decimos es que cualquier historia se puede contar como uno quiera que el ejercicio del periodismo y de la comunicación nos encierra en moldes que nosotros tratamos de superar eso y de ver que no uno puede escribir y disfrutar la profesión como uno quiera y si uno es el que crea su medio con más razón el otro engendro el otro engendro se llama poema informativo tiene la misma exigencia de ir a un lugar tal vez no tanto tiempo porque suelen surgir como de vistas más pasajeras de momentos vistos como de un acercamiento con menos con menos lapicero y libreta por llamarlo así menos tiempo pero pero creamos el poema informativo más porque parece un poema cuando se ve de lejos pero cuando se ve de cerca pues es una mezcla entre crónica o relato y las frases cortas de los poemas no son en rima son versos cortos y también es parte de nuestra sección semanal entonces es como la crónica en verso pero no en rima ¿cuál leemos? esa el autor del poema informativo David que cuente un poco cómo fue esa experiencia pues yo estaba ahí con él pero bueno aló pues bueno íbamos en el metro Juan Miguel y yo y de pronto una señora empezó a hacer gimnasia mientras el metro hacía pues su recorrido de estación en estación entonces la gente pues empezó a reírse la gente no lo podía creer se miraba entre sí porque además en el metro de Medellín no pasa nada o sea no está prohibido todo entonces entonces era una cosa totalmente fuera de lo común entonces yo empecé a observar y a escuchar lo que la gente decía a tomar nota mental porque íbamos pues parados la gente se miraba entre sí y bueno llegué a la casa ah bueno resulta resulta que la señora yo la había conocido como 15 días antes porque ella alquila unos apartamentos y yo estaba buscando apartamento y la conocí entonces la reconocí en el metro entonces ya tenía información de la señora y ya lo que pasó pues me permitió como juntar esa información y hacer el poema informativo vivió en Europa muchos años de su vida es de esas señoras que por ahí denominan cuchibarbi entra en años pero retocada pintada muy operada por todos lados la nariz bien respingada pequeña cierta locura o desespero se le ve con solo mirarla párpados operados pómulos operados tetas operadas nalgas operadas sin dos costillas con cintura trastocada como con ganas de vivir la señora sacarle jugo a su última juventud comiendo sardino podría ser se vino de Francia el último país donde vivió para radicarse del todo en su tierra natal es dueña de apartamentos muy apetecidos los arrienda no muy caros pero están caídos a la señora le fue bien en Europa tuve la oportunidad de conocerla hace un mes porque me mostró una parte de estudio es muy conversadora con mente juvenil mucha gente diría que no es normal parece medio loca en el buen sentido en estos días se subió al metro en la estación poblado iba de sudaderita negra muy pegada y top negro ajustado también las carnes se querían salir de la ropa y de repente la mujer de casi 60 años empezó a hacer ejercicios pegada de los tubos del metro todas las sillas estaban ocupadas y la gente se empezó a reír mirando a la repatriada hacer ejercicios sistemáticos lo peor fue para la chica que estaba sentada al lado de la señora tenerse que aguantar la risa con la mano en la boca y el bolso como escudo la señora trabajó la planta de los pies primero la pantorrilla después se ponía en cuclillas bajaba subía parando la nalga inflada muy inflada y se veían como dos balones de micro partidos a la mitad la tanga tragada las personas se reían y con la mirada buscaban otras miradas cómplices para compartir la risa la sorpresa de que hubiera una mujer muy particular haciendo ejercicios físicos en pleno metro con tanto fervor lleva un sobre de manila metido entre el top y los inmensos senos con brasier apretado va como en un gimnasio dijo un señor que iba sentado con la parte de debajo de los ojos morada y otra señora dice que ella jamás haría eso y luego un señor de más allá se tira para adelante con el celular en la mano para tomarle foto a la señora y lo mismo hace una pelada que está sentada más lejos la deportista se baja en San Antonio sube a la plataforma de la línea B evitando las escaleras eléctricas aún así alcanza a montarse a un vagón y empieza de nuevo el show gimnástico poco a poco la gente se va dando cuenta de los ejercicios baja, sube para la cadera baja la cabeza aunque ya no causa la misma sensación porque se baja pronto en Sudamericana y cuando sale del vagón yo me escabullo para no tenerla que saludar y grita esperame Guillermo y un señor canoso y mechudo que no estaba al lado de ella en el trayecto se detiene a esperarla ese es el ejemplo como de historia construida a punta de observación solamente en una en una crónica o en una noticia pues sería la obligación ir a hablar con ella pues y preguntarle algunas cosas pero tal vez ahí el el susto o por qué no por qué no hablamos con ella porque yo no la quería saludar y ya tenía alguna información pues en el momento digamos que en este caso digamos que nos podríamos incluso pues el nombre no está pero pero estamos seguros que muchas personas la reconocieron porque en una parte de Medellín pues es una persona que se ve mucho que ahí podría ser yendo como al manual de ética podría tener podría tener una falta y es no hablar con la fuente pues simplemente observación pero hay otros poemas que sí de David de Gloria míos que están hechos pues con con libreta en mano pero es eso es que un relato cierto real no tiene que tener ningún molde y que se pueden romper al antojo de uno según lo que uno para lo que uno sea contar cada género pues tiene su manual está el manual de poemas informativos es cortico también para que le demos una mirada y algunos como algunos puntos primero que todo querido amigo usted debe saber algo el poema informativo de Apin no tiene ficción es una mezcla de reportería y escritura creativa que informa sobre un hecho real con datos reales antes de pensar en un poema informativo despójese de toda angustia afán ansia problema o tormento salga tranquilo y observe en cualquier momento va a pasar algo a pinesco este género se crea en torno a un hecho específico del cual somos testigos cuando detecte la noticia defina el titular concéntrese y observe tome fotografías mentales detállese los detalles huela toque escuche pruebe observe y absorba el entorno la atmósfera el poema se lo agradecerá converse con mínimo dos personas que rodeen el hecho a veces se pueden necesitar más voces y usted lo va a sospechar busque testigos a la hora de escribir cite a los personajes entre comillas o a través de su voz pero siempre respetando las palabras textuales recuerde que el poema debe informar saciarle el hambre al periodismo qué, quién, cómo, dónde qué, quién, cómo, cuándo, dónde y muy importante saber el por qué explore las reflexiones que hacen los protagonistas el periodista hace la reportería pero el poeta es quien escribe deje ver las dos caras y cuente lo que pasó en versos escriba imágenes si lees ajena la poesía tranquilo hay muchas por disfrutar Elis Ramírez Gómez Hattin El Tuerto López León de Greif poco a poco irá encontrando su voz su cadencia termine su poema informativo con ciudad fecha y firma extensión entre 1500 y 2500 caracteres con espacios entonces es como eso de cualquier cosa se puede sistematizar cualquier manera de narrar es digna de tener como un un marco un marco que la define y que la limite les queda como tarea si quieren leer el manual de cuentos sin ficción es como una también una especie de manifiesto en torno a lo que es conocer una ciudad escribir escoger los temas irse detrás de cualquier cosa juega con eso de de las 5W en cualquier clase de periodismo informativo se habla de de la obligación de cualquier informador de responder qué quién cómo cuándo dónde y a veces el porqué que serían las 6W ya como un paso más allá entonces jugando a eso a ese afán y a esa obligación de ceñirse un molde pues se cuenta un poco qué es un cuento sin ficción respondiendo a esas cinco preguntas está en la página en la debajo del van debajo del cabezote donde dice manuales de estilo si quieren si quieren verlo tomarlo como ejemplo como referencia sin embargo pues en este taller de títulos y de microficción los que se animen pues nos vamos a concentrar en los tweets en la microficción y en la y en las fotonoticias qué vamos a hacer con qué vamos a hacer con ese material lo vamos a subir en una sección que vamos a enlazar ahora un poco más tarde ah bueno ya está ya está arriba que es agencia Pinocho mete sus narices en Campus Party nos va a llevar a este sub blog se le van a hacer algunos cambios y se va a comenzar a publicar las noticias las noticias que ustedes nos entreguen en el taller de mañana vamos a hacer un ejercicio de edición los que quieran escribir quieran hacer el ejercicio hacen la reportería toman sus notas escriben y nosotros nos sentamos a tratar de darles algunas pistas para que mejoren el ejercicio no solo de la reportería sino a la hora de redactar hacer énfasis un poco en la necesidad de escribir con ese lenguaje seco de atribuir de usar las fuentes de contrastar para lo que lo quieran utilizar luego y si quieren ser luego colaboradores de agencia Pinocho bien y si es para su ejercicio personal mejor también porque va a quedar ahí como esa esa herramienta en el en el lado izquierdo del sub blog está se va a enlazar todo lo que tenga la etiqueta apin party apin party apin de agencia Pinocho party de campus party pegado el hashtag o etiqueta pues con el numerito apin party y todo lo que y también todo lo que nosotros tweetemos desde nuestro sitio entonces ahí se va a estar monitoreando y los que nos traigan historias luego de que sean editadas van a estar publicadas ahí y según pues como el ánimo el gusto que muestren por este ejercicio pues ya el gran jurado definirá quienes tienen los estímulos lo importante es que que se lleven esa herramienta para lo que les sirva cómo vamos a hacerlo para que no sea para que sea un ejercicio también organizado y un poco también para someterse a contar no sólo lo que nos apasiona sino cualquier tema cualquier tema campus party está dividido en zonas y áreas está pues la arena y las áreas externas en realidad son cuatro grandes zonas que son la arena el campus forum campus experience que es que incluye campus futuro e inclusión digital que es otro pabellón y queremos también si alguien se quiere animar a buscar qué pasa en core ferias más allá de campus party porque hay unas zonas en las que no hay influencia de campus party que está pasando por allá están preparando algún evento nuevo hay personas que simplemente se alejan de todos estos computadores hay personas que vienen a core ferias pero no les interesa campus party como alguien que pasa más allá del evento entonces serían como ocho fuentes de información pues en un medio están regionales judiciales en fin aquí pues para este ejercicio proponemos estas estas áreas pueden escoger los que quieran hacer el taller nos dicen qué áreas quisieran cubrir para que nos traigan información de lo que está pasando allá si quieren ahora pues cuando terminemos el taller se acercan nos dicen qué área les gustaría cubrir para que queden registrados como participantes y sepamos en qué área vamos a estar monitoreando el trabajo que hagan ah bueno cuáles van a ser los criterios los criterios pues como para bueno los estímulos son para quién entonces dicen hay una frase yo la se la leía Álvaro C.P. a Zamudio que es un escritor costeño el de la casa grande y escribió mucha crónica en el Heraldo y en Universal él decía que el periodismo es literatura bajo presión y es aunque nosotros no queremos pues vivir bajo la presión de hacer un trabajo rápido pues queremos pues como que las personas que con más frecuencia nos estén trayendo información los que estén como más con la camiseta puesta bueno contémosle a la gente qué está pasando en Campus Party pues tengan también su premio es parte no solamente que sean buenos textos sino quienes quieran hacer el cubrimiento de 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 Campus Party bueno vamos a tomar como medida las dos horas de mañana pero también pues va a ser como el la hora del taller pero vamos a empezar a recibir en el correo correo arroba agencia pinocho.com lo que nos quieran mandar si quieren mandar un tweet o si quieren hacer tweets desde su desde sus cuentas personales con la etiqueta separtico desde este momento empezamos pues como a tener en cuenta bueno quiénes quiénes se le están midiendo quiénes quieren aportar a esto pero el taller la decisión se toma mañana en esas dos horas de evaluación de bueno cuántos qué tan qué tan clara quedó esa área de información cubierta con el trabajo que hagan entonces va a ser cantidad calidad y calidez en nuestro periodismo no solamente es que sea mucho pues que sea constante y que sea bien hecho sino que tenga como espíritu calidez entonces cantidad número de escritos y fotografías aportadas durante el ejercicio calidad que se apliquen los conceptos de lenguaje informativo que haya reportería que los títulos sí cuenten la historia que sean pertinentes que tengan también como una mirada original para abordar lo que quieran contar o sea como agudeza para escoger qué es noticia y qué no es noticia recuerden que no bueno pueden pueden hacerlo sobre noticias que sean grandes noticias es decir gracias a la colaboración de computadores en red se acaba de aportar para el desarrollo de una vacuna podría ser si lo quieren pero también pues un poco por hacer el ejercicio de buscar lo que no es de lo que es lo mínimo y convertirlo en una historia historias simples pueden simplemente coger el twitter de agencia pinocho o nuestras noticias y bueno a ver de este estilo qué puede haber aquí no tiene que ser lo curioso propiamente o sea digamos que dentro de la gama de lo que hacemos lo curioso sería el amarillismo pues que decir si por el lado facilidad es muy raro entonces por ejemplo hicimos una noticia una fotonoticia del que cuelga el perrito de peluche en la pantalla del computador y le hablamos con él lo gloria con él y explicó que se lo regaló la novia y que él viaja a todas partes con él y siempre lo cuelga ahí porque es curioso llama la atención pero también buscar a la primera mirada parece que no importa acercarse a ver y en medio de lo que esté haciendo alguien en su computador puede resultar algo o durante el juego de playstation se rasca la oreja o se le cae la red en el momento en que iba a ser campeón de alguna cosa como pequeños incidentes son libres háganlo pues como por lo que sean sus pasiones y sus gustos si pueden explorar pues lo que hemos hecho en twitter desde antier mirar los la cuenta es twitter.com barra agencia pinocho y ahí está como ese ejemplo pues es entonces está ah bueno y la calidez que sería como el tercer factor originalidad y sentido del humor que es importante también bueno pues ponerle un poco ahí como de de chispa al al cubrimiento informativo ah bueno hay una hicimos como una como una guía como una guía del reportero una cosa que un documento en el que le vamos a trabajar de bueno como reportería para dummies como un manualcito que sirva como para el que al que decidió acercarse a otra persona a preguntar entonces David les va a contar cuál es el cuál es el reportería para novat bueno es muy es inspirado pues en nuestros manuales de estilo porque no vamos a hacer nada diferente a lo que hemos hecho pues con la agencia pinocho desde hace pues un año largo bueno entonces lo primero antes de salir a recorrer el sector asignado pues activar los cinco sentidos y dejar a un lado las preocupaciones los afanes o las ansias por encontrar una noticia entre comillas pues una vez ya usted está en modo reportero es concentrarse caminar observar escuchar en cualquier momento pues va a ocurrir algo que va a ser que merece ser reportado pues por la agencia pinocho entonces inclusive puede estar pasando algo y usted no se da cuenta entonces la invitación es para que estén despiertos porque cualquier cosa puede ser reportado por ejemplo ayer yo estaba caminando por allí y escuché que dijeron nubele a cable quemado entonces pregunté qué era hasta que supe que eran los de electrónica que estaban trabajando con cautines entonces eso lo reportamos ese simple olor efímero de cable quemado bueno entonces lo que hablábamos ahora es importantísimo definir el titular es lo primero que hay que hacer antes de abordar la fuente o obviamente antes de empezar a escribir definir el titular porque eso es lo que va a marcar el camino de la reportería y también de la posterior escritura o sea vamos a escribir pensando en ese titular y en que vamos a contar qué fue lo que pasó y a profundizar un poco en eso bueno bueno hay que tener olfato o sea hay que saber determinar el momento adecuado de abordar la fuente el hecho va a dictar la forma de hacerlo o sea puede que sea preferible primero observar un buen rato escuchar lo que dicen los protagonistas y después abordar los personajes de la situación o por el contrario puede ser necesario que usted aborde la persona inmediatamente porque se va a ir o porque necesita hablar con el rápido porque el hecho está sucediendo entonces inmediatamente hable con la persona tome fotografías mentales porque eso le ayuda a usted a escribir en imágenes el lector siempre va a agradecer una imagen y bueno y no descuidar los detalles pues que rodean el hecho entonces dependiendo pues de la característica del acontecimiento uno sabrá si se adapta mejor a una microficción periodística a una fotonoticia o a un trino entonces a ver entonces una aclaración importante lo que vamos a reportar por twitter todo es verdad o sea no vamos a inventarnos nada por twitter todo lo que sea con el hashtag de api in party que sea verdad nosotros sugerimos que sea un titular y un entrecomillado por ejemplo ingeniero se dispone se dispone a almorzar añorando la fritanga y el comillado es pensé en un buen puesto de fritos con papita criolla dijo uno de ellos esta fue una noticia que fue algo que encontró gloria en la zona de catering entonces exploren su creatividad para publicar la información por twitter por eso los invitamos pues a que miren el perfil de la agencia bueno lo otro es como abordar la fuente pues lo primero es como el respeto o sea no podemos hacer nada o sea no podemos denigrar a la persona o ridiculizarla respetar como eso entonces identificarse lo primero que todo o sea soy fulanito de tal reportero de agencia pinocha el diario lo que no es noticia y decirles que estamos cubriendo el campus party desde la óptica de lo no noticioso entonces ya pues con calidez y eso hablar con la persona preguntarle tener en cuenta lo que hablábamos ahora de las 5W del periodismo y tomar nota esa es una recomendación que hacemos porque uno cree que siempre va a tener como todo en la mente pero a uno se le terminan olvidando los detalles entonces tomen nota si da para fotonoticia pues toman la fotonoticia y cuéntele a la persona pues que hay una página que es es con triple W ap 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 eso eso listo entonces le dice a la persona pues que está que está entrevistando que entre por por el banner y ahí aparece eso apimparty.agencia.pinocho.com bueno una vez finalizada pues la reportería ya se redacta la microficción o el pie de foto teniendo en cuenta la información que se recopiló utilizar siempre entrecomillados porque eso siempre le da pues o sea aporta como a la verdad y se siente más real escuchar la voz de los protagonistas las fotonoticias también son reales como dijimos ahora no pueden ser puestas en escena sino que es algo que estamos viendo y no manipulamos nada tomamos la foto y hablamos con la persona y para la microficción obviamente si si permitimos datos ficticios como contó Juan Miguel ahora con la noticia del que se robó el marranito en el bar pero de todas maneras recomendamos inspirarse en un hecho tal como sucedió en ese caso y lo que si está pues prohibido es lo de la fantasía por ejemplo Superman repitió almuerzo en Campus Party esas cosas no como lo dijimos ahora la fantasía pues ya no hace parte de la agencia entonces bueno la invitación es a que nos escriban lo que quieran nos envíen información estén utilizando el hashtag la etiqueta pues en Twitter y bueno importante último eso de un poco cuáles son los tips en resumen de la noticia responder qué pasó quién está implicado cómo sucedió cuándo dónde y si quieren arriesgar o averiguar un poco el por qué bienvenido las voces de las personas cuando usan palabras coloquiales o frases que son dignas de ser escuchadas tal cual fueron pronunciadas son los entrecomillados en potencia lo que es simplemente datos descriptivos generales va en la voz del periodista y la clave hasta que no hay título no hay noticia entonces si tienen ah bueno ya que como les queríamos contar un poco también como una evolución que ha tenido este proyecto y es que pensando en cómo en cómo expandir la experiencia de bueno de la reportería de contar cualquier hecho de seguir aumentando pues y dando una oferta de lectura rara diferente pues extraña pero trataba como con rigor nos encontramos con con lo que está sucediendo en en los dispositivos móviles en muchos formatos pues está sucediendo con con los iPhones con los Blackberry pero nos encontramos con la gente que está promoviendo los Android los celulares Android que es la plataforma que ha promovido Google con un grupo pues de empresas y creamos una creamos una aplicación para para estos celulares que ¿cuál es el objetivo? no solamente que las personas puedan leer el contenido de agencia Pinocho o este tipo de noticias sino que puedan contar lo que como lo que estamos haciendo aquí o lo que haremos en estos dos días de contar cualquier cosa simplemente por el placer de compartir anécdotas mínimas a través del del dispositivo móvil entonces creamos una aplicación en la que se pueden contar historias compartirlas con otros lectores ya se puede ya ya se pueden compartir videos todavía no está activado para que los usuarios los puedan compartir pero hacia allá vamos que se puedan compartir audios fotografías videos y noticias escritas entonces queremos apuntarle un poco como a la creación de una comunidad de reporteros y de lectores a partir de la plataforma móvil eso lo hicimos con la gente de Android Colombia pero el vocero en este momento no está por no está por aquí entonces los invitamos a que entre hoy y mañana también exploren que va a haber un banner va a haber un enlace donde vamos a explicar en detalle en qué consiste la aplicación qué nos permite hacer y que conozcan un poco que estos dispositivos móviles que como nos dan la posibilidad de capturar video audio escribir nos sirven para compartir cualquier tipo de información en tiempo real con comunidades de lectores y usuarios listo no si tienen alguna pregunta si quieren hacer algún aporte no piensen que lo del título al principio es un poco complicado después de entrevistar a alguien uno puede cambiar bueno no el asunto del título al principio es un poco bueno hacerse una idea clara de qué está pasando para llegar con preguntas claras obviamente cuando te van a contar y contrastas tu prejuicio que es ese título primero con la realidad va a surgir el título definitivo es clave sobre todo a la hora de escribir si vas a escribir sin el título no está la noticia alguien quiere saber algo se quedó con una duda bueno viendo que la agencia Pinocho trabaja mucho en el formato de microficción y este tipo de contenido como usted no ha tenido algún acercamiento con algún tipo de universidad más que todo con la facultad de comunicación social ya que principalmente ella está enfocada en un estilo periodístico real o sea una noticia que sucedió o sea no han tenido algún tipo de acercamiento de este tipo digamos desde que comenzó el proyecto ha habido interés de profesores estudiantes y de medios y hemos estado en algunas universidades pues en cursos de periodismo en cursos de periodismo narrativo hablando de lo que ha sido el proyecto en algunos casos pues nos invitan a hablar como de los géneros nuevos en otros casos hablar del proyecto en general en otros casos hablar de cómo lo hemos hecho sostenible pero en la universidad de Antioquia en la bolivariana en la universidad de Manizales hemos estado pues como contando la experiencia y contando un poco esos hallazgos y más que contar la historia de esto es como transmitir esa idea de que se puede crear un medio con unas normas muy claras y que la actitud un poco creativa conectada con lo que uno quiere de su profesión puede dar buenos resultados incluso tuvimos un encuentro con alguien de la universidad de Antioquia en estos días que maneja talleres de escritura para jóvenes y niños y vamos a pensar cómo llevar esto a ese tipo de talleres de lectura y estímulo en la escritura también hemos hecho con algunas entidades y con invitaciones del municipio otros talleres de escritura con poquitas personas algunos incluso una vez hicimos un taller de microficción para escoltas nos invitó la alcaldía y tienen un programa porque los escoltas se aburren mucho en los sótanos ahí mientras los políticos están haciendo lo suyo y tienen una bibliotequita y nos llevaron a contarles yo creo que es una cosa que se permite un poco refrescar la mirada y la lectura en cualquier entorno y de las historias que nos contaron los escoltas y de las historias que propusieron salieron temas excelentes perfectos para lo que hacemos algo más entonces bueno quedan los que se decidan sumar al cubrimiento declarados reporteros de agencia Pinocho se pueden acercar a sugerir en qué sección quieren en qué sección de Campus Party quisieran cubrir y ojalá que quedara alguien que no quedaran repetidas y bueno muchas gracias por estar esta tarde de aquí y mañana a las tres y me a las once mañana a las once de la mañana estaremos haciendo la sesión de edición estaremos pues recibiendo lo que quieran traer las dudas que tengan y hablando un poco pues más en torno al lenguaje periodístico y estas herramientas si desde ahora mismo pueden comenzar a mandarnos años ya 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 Gracias.